Corazones solitarios Yo trabajaba en un diario popular como reportero de casos policíacos. Hace mucho tiempo que no ocurría en la ciudad un crimen interesante que involucrara a una rica y linda joven de la sociedad, muertes, desapariciones, corrupción. Mentiras, sexo, ambición, dinero, violencia, escándalo. Crimen así ni en Roma, París, Nueva York, decía el editor del diario. Estamos en un mal momento. Pero dentro de poco cambiará. La cosa es cíclica. Cuando menos lo esperemos, estalla uno de aquellos escándalos que da materia para un año. Todo está podrido, a punto. Es cosa de esperar. Antes de que estallara, me despidieron. Solamente hay un pequeño comerciante matando socio, pequeño bandido matando a pequeño comerciante, policía matando a pequeño bandido. Cosas pequeñas. Le dije a Osvaldo Pesaña, editor jefe y propietario del diario Mujer. Hay también meningitis, esquistosomosis, más lechagas, dijo Pesaña. Pero fuera de mi área, dije. ¿Ya leíste, mujer? Pesaña preguntó. Admití que no. Me gusta más leer libros. Pesaña sacó una caja de puros del cajón y me ofreció uno. Encendimos los puros. Al poco tiempo, el ambiente era irrespirable. Los puros eran corrientes. Estábamos en verano, las ventanas cerradas y el aparato de aire acondicionado no funcionaba bien. Mujer no es de esas publicaciones en color para burguesas que hacen régimen. Está hecha para la mujer de la clase C, que come arroz con frijoles y si engorda es cosa suya. Hecha una ojeada. Pesaña tiró frente a mí un ejemplar del diario. Formato tabloide, encabezados en azul. Algunas fotos desenfocadas. Fotonovela, horóscopo, entrevistas con artistas de televisión, corte y costura. ¿Crees que podrías hacer la sección de mujer a mujer, nuestro consultorio sentimental? El tipo que la hacía se despidió. De mujer a mujer, estaba firmado por una tal Elisa Gabriela. Querida Elisa Gabriela, mi marido llega todas las noches borracho y... Creo que puedo, dije. Estupendo. Comienza hoy. ¿Qué nombre quieres usar? Pensé un poco. Natanael Leza. ¿Natanael Leza? Dijo Pesaña. Sorprendido y molesto, como si hubiera dicho un nombre feo u ofendido a su madre. ¿Qué tiene? Es un nombre como otro cualquiera. Y estoy rindiendo dos homenajes. Pesaña dio unas chupadas al puro. Irritado. Primero, no es un nombre como cualquier otro. Segundo, no es un nombre de la clase C. Aquí solo usamos nombres que agraden a la clase C. Nombres bonitos. Tercero, el diario rinde homenaje sola a quien yo quiero y no conozco ninguna Tanael Leza. Y finalmente, la irritación de Pesaña aumentaba gradualmente como si estuviera sacando algún provecho de ella. Aquí nadie, ni siquiera yo mismo, usa seudónimos masculinos. Mi nombre es María de Lourdes. Dí otra ojeada al diario, inclusive en el directorio. Solo había nombres de mujer. ¿No te parece que un nombre masculino da más crédito a las respuestas? Padre, marido, médico, sacerdote, patrón. Solo hay hombres diciendo lo que ellas tienen que hacer. Natanael Leza pega mejor que Elisa Gabriela. Es eso justamente lo que no quiero. Aquí se sienten dueñas de su nariz. Confían en nosotros, como si fuéramos comadres. Llevo 25 años en este negocio. No me vengas con teorías no comprobadas. Mujer está revolucionando la prensa brasileña. Es un diario diferente y que no da noticias viejas de la televisión de ayer. Estaba tan irritado que no pregunté lo que mujer se proponía. Tarde o temprano me lo diría. Yo solo quería el empleo. Mi primo, Machado Figueiredo, que también tiene 25 años de experiencia en el Banco de Brasil, suele decir que está siempre abierto a teorías no comprobadas. Yo sabía que mujer debía dinero al banco. Y sobre la mesa de Pesaña había una carta de recomendación de mi primo. Al oír el nombre de mi primo, Pesaña palideció. Dio un mordisco al puro para controlarse. Después cerró la boca, pareciendo que iba a silbar. Sus gruesos labios temblaron como si tuviera un grano de pimienta en la lengua. Enseguida abrió la boca y golpeó con la uña del pulgar sus dientes sucios de nicotina. Mientras me miraba de manera que él debía considerar llena de significados. Podría añadir doctor a mi nombre. Doctor Natanael Leza. ¡Rayos! Está bien, está bien. Resongó Pesaña entre dientes. Empiezas hoy. Fue así como pasé a formar parte del equipo de mujer. Mi mesa quedaba cerca de la mesa de Sandra Marina, que firmaba el horóscopo. Sandra era conocida también como Marlene Katia al hacer entrevistas. Era un muchacho pálido, de largos y ralos bigotes, también conocido como Joao Albergaria Duval. Había salido hacía poco tiempo de la escuela de comunicaciones y vivía lamentándose. ¿Por qué no estudió odontología? ¿Por qué? Le pregunté si alguien traía las cartas de los lectores a mi mesa. Me dijo que hablara con Jacqueline en expedición. Jacqueline era un negro grande, de dientes muy blancos. Queda mal que sea yo el único aquí dentro que no tiene nombre de mujer. Van a pensar que soy maricón. ¿Las cartas? No hay ninguna carta. ¿Crees que la mujer de la clase C escribe cartas? Elisa inventaba todas. Apreciado doctor Natanael Leza, consiguió una beca de estudios para mi hija de 10 años, en una escuela elegante de la zona sur. Todas sus compañeritas van al peluquero por lo menos una vez a la semana. Nosotros no tenemos dinero para eso. Mi marido es conductor de autobús de la línea Yacaré-Cajú. Pero dice que va a trabajar horas extras para mandar a Tania Sandra, nuestra hijita, al peluquero. ¿No cree usted que los hijos se merecen todos los sacrificios? Madre dedicada, Villa Kennedy. Respuesta. Lave la cabeza de su hija con jabón de coco y colóquele papillotes. Queda igual que en el peluquero. De cualquier manera, su hija no nació para ser muñequita, ni tampoco la hija de nadie. Coge el dinero de las horas extra y compra otra cosa más útil. Comida, por ejemplo. Apreciado doctor Natanael Leza. Soy bajita, gordita y tímida. Siempre que voy al mercado, al almacén, a la basería, me dejan en la cola. Me engañan en el peso, en el cambio. Los frijoles tienen insectos, la harina de maíz está mohosa, cosas así. Acostumbraba a sufrir mucho, pero ahora estoy resignada. Dios los está mirando y en el juicio final van a pagarlo. Doméstica resignada. Peña. Respuesta. Dios no está mirando a nadie. Quien tiene que defenderte, eres tú misma. Sugiero que grites, voces a todo mundo, que hagas escándalo. ¿No tienes ningún pariente en la policía? Bandido también sirve. Arréglate, gordita. Apreciado doctor Natanael Leza. Tengo 25 años, soy mecanógrafa y virgen. Encontré a este muchacho que dice que me ama mucho. Trabaja en el ministerio de transportes y dice que quiere casarse conmigo, pero que primero quiere probar. ¿Qué te parece? Virgen loca. Parada de Lucas. Respuesta. Escucha esto, virgen loca. Pregúntale al tipo lo que va a hacer si no le gusta la experiencia. Si te dice que te planta, dáselo. Porque es un hombre sincero. No eres grosella ni caldo de gilo para ser probada. Pero hombres sinceros hay pocos. Vale la pena intentar. Fe y adelante. Firme. Fui a almorzar. A la vuelta pesaña mandó llamarme. Tenía mi trabajo en la mano. Hay algo aquí que no me gusta. Dijo. ¿Qué? Pregunté. Ah, Dios mío. ¿Qué idea la gente se hace de la clase C? Exclamó pesaña. Balanceando la cabeza pensativamente mientras miraba para el techo y ponía boca de silbido. Quienes gustan ser tratadas con palabrotas y puntapiés son las mujeres de la clase A. Acuérdate de aquel Lord inglés que dijo que su éxito con las mujeres era porque trataba a las damas como putas y a las putas como damas. Está bien. Entonces, ¿cómo debo tratar a nuestras lectoras? No me vengas con dialécticas. No quiero que las trates como putas. Olvida a Lord inglés. Pon alegría, esperanza, tranquilidad y confianza en las cartas. Eso es lo que quiero. Doctor Natanael Leza. Mi marido murió y me dejó una pensión muy pequeña. Pero lo que me preocupa es estar sola, a los 55 años de edad. Pobre, fea, vieja y viviendo lejos. Tengo miedo de lo que me espera. Solitaria de Santa Cruz. Respuesta. Graba esto en tu corazón, Solitaria de Santa Cruz. Ni dinero, ni belleza, ni juventud, ni una buena dirección dan felicidad. ¿Cuántos jóvenes ricos y hermosos se matan o se pierden en los horrores del vicio? La felicidad está dentro de nosotros, en nuestros corazones. Si somos justos y buenos, encontraremos la felicidad. Sé buena, sé justa. A prójimo como a ti misma, sonríe al tesorero del INPS cuando vayas a recibir tu pensión. Al día siguiente, Pesaña me llamó y me preguntó si podía también escribir la fotonovela. Producíamos nuestras propias fotonovelas. No son un fumetti italiano traducido. Elige el nombre. Elegí Clarice Simone. Eran otros dos homenajes, pero no le dije eso a Pesaña. El fotógrafo de las novelas vino a hablar conmigo. Mi nombre es Mónica Tuzzi, dijo, pero puedes llamarme Agnaldo. ¿Tienes la papa lista? Papa era la novela. Le expliqué que acababa de recibir el encargo de Pesaña y que necesitaba por lo menos dos días para escribir. ¿Días? Carcajeó, haciendo el ruido de un perro grande, ronco y domesticado ladrándole al dueño. ¿Dónde está la gracia? Pregunté. Norma Virginia escribía la novela en quince minutos. Tiene una fórmula. Yo también tengo una fórmula. Ve a dar la vuelta y te apareces aquí en quince minutos que tendrás tu novela lista. ¿Qué pensaba de mí ese fotógrafo idiota? Solo porque yo había sido reportero policial no significaba que fuera una bestia. Si Norma Virginia, o como fuera su nombre, escribiera la novela en quince minutos, yo también la escribiría. A fin de cuentas leí todos los trágicos griegos, los Ibsens, los O'Neill's, los Beckett's, los Chekhov's, los Shakespeare's, las 400 best television plays. Era solo chupar una idea de aquí, otra de allá y listo. Un niño rico robado por los gitanos y dado por muerto. El niño crece pensando que es un gitano auténtico. Un día encuentra una moza riquísima y los dos se enamoran. Ella vive en una rica mansión y tiene muchos automóviles. El gitanillo vive en un carromato. Las dos familias no quieren que ellos se casen. Surgen conflictos. Los millonarios mandan a la policía a arrestar a los gitanos. Uno de los gitanos es muerto por la policía. Un primo rico de la muchacha es asesinado por los gitanos. Pero el amor de los dos jóvenes enamorados es superior a todas esas vicisitudes. Resuelven huir, romper con las familias. En la fuga encuentran un monje piadoso y sabio que sacramenta la unión de los dos en un antiguo, pintoresco y romántico convento en medio de un bosque florido. Los dos jóvenes se retiran a la cámara nupcial. Son hermosos, esbeltos, rubios de ojos azules. Se quitan la ropa. —¡Oh! —dice la muchacha. —¿Qué es ese cordón de oro con medalla claveteada de brillantes que tienes en el pecho? —¡Ella tiene una medalla igual! —¡Son hermanos! —¡Tú eres mi hermano desaparecido! —grita la muchacha. Los dos se abrazan. —Atención, Mónica Tuzzi. ¿Qué tal un final ambiguo? Haciendo parecer en la cara de los dos un éxtasis no fraternal, ¿eh? Pudo también cambiar el final y hacerlo más sofocleano. Los dos descubren que son hermanos solo después del hecho consumado. Desesperada, la moza salta de la ventana del convento reventándose allá abajo. —¡Me gustó tu historia! —dijo Mónica Tuzzi. —Un pellizco de Romeo y Julieta, una cucharadita de Edipo Rey —dije modestamente. —Pero no sirve para que yo lo fotografíe. Tengo que hacer todo en dos horas. ¿Dónde voy a encontrar la rica mansión, los automóviles, el convento pintoresco, el bosque florido? —Ese es tu problema. —¿Dónde voy a encontrar? —continuó Mónica Tuzzi como si no me hubiera oído. —Los dos jóvenes rubios, esbeltos, de ojos azules. —Nuestros artistas son todos medio tirando a mulatos. —¿Dónde voy a encontrar el carromato? —Haz otra, muchacho. —Vuelvo dentro de quince minutos. —¿Y qué es sofocleano? Roberto y Betty son novios y van a casarse. Roberto, que es muy trabajador, economiza dinero para comprar un departamento y amueblarlo. Con televisión a color, equipo musical, refrigerador, lavadora, enceradora, licuadora, batidora, lavaplatos, tostador, plancha eléctrica y secador de pelo. Betty también trabaja. Ambos son castos. El casamiento está fijado. Un amigo de Roberto, Tiago, le pregunta. —¿Te vas a casar, virgen? Necesitas ser iniciado en los misterios del sexo. Tiago, entonces, lleva a Roberto a la casa de la superputa Betatrón. —Atención, Mónica Tuzzi. El nombre es un toque de ficción científica. Cuando Roberto llega allí, descubre que la superputa es Betty, su noviecita. —¡Oh, cielos! ¡Sorpresa terrible! Alguien dirá. Tal vez un portero. Crecer es sufrir. Fin de la novela. —Una palabra vale mil fotografías —dijo Mónica Tuzzi. —Estoy siempre en la parte podrida. De aquí a poco vuelvo. —Doctor Natanael Me gusta cocinar. Me gusta mucho también bordar y hacer crochet. Y más que nada me gusta ponerme un vestido largo de baile, pintar mis labios de carmesí, darme bastante colorete, ponerme rímen en los ojos. ¡Ah, qué sensación! Es una pena que tenga que quedarme encerrado en mi cuarto. Nadie sabe que me gusta hacer esas cosas. ¿Estoy equivocado? —Pedro Redgrave —Tijuca —Respuesta —¿Equivocado? ¿Por qué? —¿Estás haciendo daño a alguien con eso? Yo tuve otro consultante que, como a ti, también le gustaba vestirse de mujer. Llevaba una vida normal, productiva y útil a la sociedad. —Tanto que llegó a ser obrero, supervisor. —Viste tus vestidos largos, pinta tu boca de escarlata, pon color a tu vida. —Todas las cartas deben ser de mujeres —advirtió Pesaña. —¿Pero esa es verdadera? —dije. —No creo. —Entregué la carta a Pesaña. —La miró poniendo cara de policía examinando un billete groseramente falsificado. —¿Crees que es una broma? —preguntó Pesaña. —Puede ser —dije. —Y puede no ser. Pesaña puso su cara reflexiva. —Después. —Añade a tu carta una frase animadora, como por ejemplo, —Escribe siempre. —Me senté a la máquina. —Escribe siempre, Pedro. —Sé que este no es tu nombre, pero no importa. —Escribe siempre. —Cuenta conmigo. —Nathanael Leza. —Coño —dijo Mónica Tuzzi. —Fui a hacer tu dramón y me dijeron que está calcado de una película italiana. —Canallas. Atajo de babosos. Solo porque fui reportero policial me están llamando plagiario. —Calma, Virginia. —¿Virginia? —Mi nombre es Clarice Simone —dije. —¿Qué cosa más idiota es esa de pensar que solo las novias de los italianos son putas? —Pues mira. —Ya conocí una novia de aquellas, realmente serias. Era esta hermana de la caridad. —Y fueron a ver. —También era puta. —Está bien, muchacho. Voy a fotografiar esa historia. —¿La Betatrón puede ser mulata? —¿Qué es Betatrón? —Tiene que ser rubia. —Pecosa. —Betatrón es un aparato para la producción de electrones, dotado de gran potencial energético y alta velocidad, impulsado por la acción de un campo magnético que varía rápidamente. —Dije. —¡Coño! Eso sí que es nombre de puta —dijo Mónica Tuzzi, con admiración, retirándose. —Comprensivo, Natanael Leza, he usado gloriosamente mis vestidos largos y mi boca ha sido tan roja como la sangre de un tigre y el romper de la aurora. Estoy pensado en ponerme un vestido de satén e ir al teatro municipal. —¿Qué te parece? —Y ahora voy a contarte una gran y maravillosa confidencia. Pero quiero que guardes el mayor secreto de mi confesión. ¿Lo juras? —Ah, no sé si decirlo o no decirlo. Toda mi vida he sufrido las mayores desilusiones por creer en los demás. Soy básicamente una persona que no perdió su inocencia. La perfidia, la estupidez, la falta de pudor, la verbonería me dejaron muy impresionada. O, ¿cómo me gustaría vivir aislada en un mundo utópico hecho de amor y bondad? Mi sensible Natanael, déjame pensar. Dame tiempo. En la próxima carta contaré más. Tal vez todo. Pedro, Red Grave Respuesta Pedro, espero tu carta con tus secretos, que prometo guardar en los arcanos inviolables de mi recóndita conciencia. Continúa así, enfrentando al tanero la envidia y la insidiosa levosía de los pobres de espíritu. Adorna tu cuerpo sediento de sensualidad, ejerciendo los desafíos de tu mente valerosa. Pesaña preguntó ¿Esas cartas también son verdaderas? Las de Pedro, Red Grave, sí. Extraño, muy extraño, dijo Pesaña golpeando con las uñas en los dientes. ¿Qué te parece? No me parece nada, dije. Parecía preocupado por algo. Hizo preguntas sobre la fotonovela, sin interesarse, sin embargo, por las respuestas. ¿Qué tal la carta de la ciguita? pregunté. Pesaña cogió la carta de la ciguita y mi respuesta, y leyó en voz alta. Querido Natanael, no puedo leer lo que escribes. Mi abuelita adorada me lo lee. Pero no pienses que soy analfabeta. Lo que soy es cieguita. Mi querida abuelita me está escribiendo la carta, pero las palabras son mías. Quiero enviar unas palabras de consuelo a tus lectores, para que ellos, que sufren tanto con pequeñas desgracias, se miren en mi espejo. Soy ciega, pero soy feliz. Estoy en paz, con Dios y con mis semejantes. Felicidades para todos. Viva el Brasil y su pueblo. Cieguita feliz. Carretera del unicornio, Nova Iguazú. PS. Olvidé decir que también soy paralítica. Pesaña encendió un puro. Conmovedor. Pero carretera del unicornio suena falso. Me parece mejor que pongas carretera de catavento, o algo así. Veamos ahora tu respuesta. Cieguita feliz. Enhorabuena por tu fuerza moral, por tu fe inquebrantable, en la felicidad, en el bien, en el pueblo y en el Brasil. Las almas de aquellos que desesperan en la adversidad, deberían nutrirse con tu edificante ejemplo, un haz de luz en las noches de tormenta. Pesaña me devolvió los papeles. Tienes futuro en la literatura. Esta es una gran escuela. Aprende. Aprende. Sé aplicado. No te desanimes. Suda la camisa. Me senté a la máquina. Tecio, banquero, vecino de Bocadomato, en Lins de Vasconcelos. Casado en segundas nupcias con Frederica, tiene un hijo, Hipólito, del primer matrimonio. Frederica se enamora de Hipólito. Tecio descubre el amor pecaminoso entre los dos. Frederica se ahorca en el mango del patio de la casa. Hipólito pide perdón al padre, huye de casa y vagabundea desesperado por las calles de la ciudad cruel hasta ser atropellado y muerto en la avenida Brasil. ¿Cuál es la salsa de aquí? Preguntó Mónica Tutsi. Eurípides. Pecado y muerte. Voy a contarte una cosa. Yo conozco el alma humana y no necesito de ningún griego para inspirarme. Para un hombre de mi inteligencia y sensibilidad basta solo mirar en torno. Mírame bien a los ojos. ¿Has visto una persona más alerta, más despierta? Mónica Tutsi me miró fijo a los ojos y dijo. Creo que estás loco. Continué. Cito los clásicos solo para mostrar mis conocimientos. Como fui reportero policial, si no lo hiciera no me respetarían los cretinos. Leí miles de libros. ¿Cuántos libros crees que haya leído Pesaña? Ninguno. ¿La Frederica puede ser negra? Buena idea. Pero Teseo y Hipólito tienen que ser blancos. Natanael. Yo amo un amor prohibido. Un amor vedado. Amo a otro hombre. Y él también me ama. Pero no podemos andar por la calle de la mano como los demás. Besarnos en los jardines y los cines como los demás. Tumbarnos abrazados en la arena de las playas como los demás. Bailar en las boites como los demás. No podemos casarnos como los demás. Y juntos enfrentar la vejez, la enfermedad y la muerte como los demás. No tengo fuerzas para resistir y luchar. Es mejor morir. Adiós. Esta es mi última carta. Manda decir una misa por mí. Pedro Redgrave. ¿Qué es esto, Pedro? ¿Vas a desistir ahora que encontraste tu amor? Oscar Wilde sufrió el demonio, fue desmoralizado, ridiculizado, humillado, procesado, condenado. Pero aguantó la embestida. Si no puedes casarte, arrímate. Hagan testamento, uno a favor del otro. Defiéndanse. Usen la ley y el sistema en su beneficio. Sean como los demás. Egoístas, encubridores, implacables, intolerantes e hipócritas. Exploten. Expolien. Es legítima defensa. Pero por favor, no hagan ninguna locura. Mandé la carta y la respuesta a Pesaña. Las cartas solo eran publicadas con su visto bueno. Mónica Tutsi apareció con una muchacha. Esta es Mónica, dijo Mónica Tutsi. Qué coincidencia, dije. ¿Qué coincidencia, qué? Preguntó la muchacha Mónica. Que tengan el mismo nombre. Dije. ¿Se llama Mónica? Preguntó Mónica apuntando al fotógrafo. Mónica Tutsi. ¿Tú también eres Tutsi? No, Mónica Amelia. Mónica Amelia se quedó rollendo una uña y mirando a Mónica Tutsi. Tú me dijiste que tu nombre era Agnaldo, dijo ella. Allá afuera soy Agnaldo. Aquí dentro soy Mónica Tutsi. Mi nombre es Clarice Simón, dije. Mónica Amelia nos observó atentamente sin entender nada. Veía dos personas circunspectas, demasiado cansadas para bromas, desinteresadas del propio nombre. Cuando me case mi hijo o mi hija va a llamarse Heip Tzu, dije. ¿Es un nombre chino? Preguntó Mónica. O bien Fiu-Fiu, silbé. Te estás volviendo ni lista, dijo Mónica Tutsi, retirándose con la otra Mónica. Natanael. ¿Sabes lo que es dos personas que se gustan? Éramos nosotros dos, María y yo. ¿Sabes lo que es dos personas perfectamente sincronizadas? Éramos nosotros dos, María y yo. Mi plato predilecto es arroz, frijoles, cola lamineira, farofa y chorizo frito. ¿Imaginas cuál era el de María? Arroz, frijoles, cola lamineira, farofa y chorizo frito. Mi piedra preciosa preferida es el rubí. La de María, verás, era también el rubí. Número de la suerte, el siete. Color, el azul. Día, el lunes. Película, del oeste. Libro, el principito. Bebida, cerveza. Colchón, el anatón. Equipo, el vasco de gama. Música, la zamba. Pasatiempo, el amor. Todo igualito entre ella y yo. Una maravilla. Lo que hacíamos en la cama, muchacho, no es para presumir, pero si fueran el circo y cobráramos la entrada, nos haríamos ricos. En la cama, ninguna pareja jamás fue alcanzada por tanta locura resplandeciente. Fue capaz de performance tan hábil, imaginativa, original, pertinaz, esplendorosa y gratificante como la nuestra. Y repetimos varias veces por día, pero no era solo eso lo que nos unía. Si te faltara una pierna, continuaría amándote, me decía. Si tú fueras corobada, no dejaría de amarte, respondía yo. Si fueras sordomudo, continuaría amándote, decía ella. Si tú fueras visca, no dejaría de amarte, yo respondía. Si fueras barrigón y feo, continuaría amándote, decía ella. Si estuvieras toda marcada de viruela, no dejaría de amarte, yo respondía. Si fueras viejo y impotente, continuaría amándote, decía ella. Y estábamos intercambiando estos juramentos, cuando un deseo de ser verdadero me golpeó, hondo con una puñalada, y le pregunté. ¿Y si no tuviera dientes, me amarías? Y ella respondió. Si no tuvieras dientes, continuaría amándote. Entonces me saqué la dentadura y la puse encima de la cama, con un gesto grave, religioso y metafísico. Quedamos los dos mirando la dentadura sobre la sábana, hasta que María se levantó, se puso un vestido y dijo. Voy a comprar cigarros. Hasta hoy no ha vuelto. Natanael, explícame qué fue lo que sucedió. ¿El amor acaba de repente? ¿Algunos dientes, miserables pedacitos de marfil, valen tanto? Odontos silba. Cuando iba a responder, apareció Yaqueline y dijo que Pesaña me estaba llamando. En la oficina de Pesaña, había un hombre con gafas y patillas. Este es el doctor Pontecorvo, que es... ¿Qué es usted realmente? Preguntó Pesaña. Investigador motivacional, dijo Pontecorvo. Como iba diciendo, hacemos primero un acopio de las características del universo que estamos investigando. Por ejemplo, ¿Quiénes son los lectores de mujer? Vamos a suponer que es mujer y de la clase C. En nuestras investigaciones anteriores, ya estudiamos todo sobre la mujer de la clase C. Dónde compra sus alimentos, cuántos pantis tiene, a qué hora hace el amor, a qué hora ve la televisión, los programas de televisión que ve. En suma, un perfil completo. ¿Cuántos pantis tiene? Preguntó Pesaña. Tres, respondió Pontecorvo sin vacilar. ¿A qué hora hace el amor? A las 21.30, respondió Pontecorvo con prontitud. ¿Y cómo descubren ustedes todo eso? ¿Llaman a la puerta de Doña Aurora, en el conjunto residencial del INPS? Abre la puerta y ustedes le dicen, ¿a qué hora se echa su acostón? Escucha, amigo mío. Estoy en este negocio desde hace 25 años. Y no necesito a nadie para que me diga cuál es el perfil de la mujer de la clase C. Lo sé por experiencia propia. Ellas compran mi diario. ¿Entendiste? Tres pantis. Usamos métodos científicos de investigación. Tenemos sociólogos, psicólogos, antropólogos, especialistas en estadísticas y matemáticos en nuestro staff. Dijo Pontecorvo imperturbable. Todo para sacar dinero a los ingenmos. Dijo Pesaña, con no disimulado desprecio. Además, antes de venir para acá, recogí algunas informaciones sobre su diario. Que creo pueden ser de su interés. Dijo Pontecorvo. —¿Y cuánto cuesta? —preguntó Pesaña con sarcasmo. —Se la doy gratis —dijo Pontecorvo. El hombre parecía de hielo. Hicimos una mini-investigación sobre sus lectores y, a pesar del tamaño reducido de la muestra, puedo asegurarle, sin duda de sombra, que la gran mayoría, la casi totalidad de sus lectores, está compuesta por hombres de la clase B. —¿Qué? —gritó Pesaña. —¡Eso mismo! ¡Hombres de la clase B! Primero, Pesaña se puso pálido. Después se fue poniendo rojo y después violáceo, como si lo estuvieran estrangulando. La boca abierta, los ojos desorbitados y se levantó de su silla y caminó tambaleante, los brazos abiertos, como un gorila loco en dirección a Pontecorvo. Una imagen impactante incluso para un hombre de acero como Pontecorvo, incluso para un ex-reportero. Pontecorvo retrocedió ante el avance de Pesaña hasta que con la espalda en la pared dijo, intentando mantener la calma y compostura, tal vez nuestros técnicos se hayan equivocado. Pesaña, que estaba un centímetro de Pontecorvo, tuvo un violento temblor y, al contrario de lo que yo esperaba, no se tiró sobre el otro como un perro rabioso. Agarró sus propios cabellos y comenzó a arrancárselos mientras gritaba, —¡Farsantes! ¡Estafadores! ¡Ladrones! ¡Aprovechados! ¡Mentirosos! ¡Canallas! Pontecorvo ágilmente se escabulló en dirección a la puerta, mientras Pesaña corría tras de él arrojándole los mechones de pelo que había arrancado de su propia cabeza. —¡Hombres! ¡Hombres! ¡Clase B! —grasnaba Pesaña con aire alocado. Después ya totalmente sereno, creo que Pontecorvo huyó por las escaleras, Pesaña, nuevamente sentado detrás de su escritorio, me dijo, —¡Es a ese tipo de gente a la que el Brasil está entregado! Manipuladores de estadísticas, falsificadores de informaciones, patrañeros con sus computadoras creando todos la gran mentira. Pero conmigo no podrán. Pusa al hipócrita en su sitio o no. Dije cualquier cosa, concordando. Pesaña sacó la caja de matarratas del cajón y me ofreció uno. Permanecimos fumando y conversando sobre la gran mentira. Después me dio la carta de Pedro Redgrave y mi respuesta, con su visto bueno, para que la llevara a composición. En mitad del camino verifiqué que la carta de Pedro Redgrave no era la que yo había enviado. El texto era otro. —Apreciado Natanael, tu carta fue un bálsamo para mi corazón afligido. Me dio fuerzas para resistir. No haré ninguna locura. Prometo que... La carta terminaba ahí. Había sido interrumpida en la mitad. Extraño. No entendí. Había algo equivocado. Fui a mi mesa. Me senté. Y comencé a escribir la respuesta al odonto Silva. Quien no tiene dientes tampoco tiene dolor de dientes. Y como dijo el héroe de la conocida pieza Mucho ruido y pocas nueces, nunca hubo un filósofo que pudiera aguantar con paciencia un dolor de dientes. Además de eso, los dientes son también instrumentos de venganza. Como dice el deuteronomio. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Los dientes son despreciados por los dictadores. ¿Recuerdas lo que dijo Hitler a Mussolini sobre un nuevo encuentro con Franco? Prefiero arrancarme cuatro dientes. Temes estar en la situación del héroe de aquella obra. Todo está bien si al final nadie se equivoca. Sin dientes. Sin gusto. Sin todo. Consejo. Ponte los dientes nuevamente y muerde. Si la dentellada no fuera buena, da puñetazos y puntapiés. Estaba a la mitad de la carta de Lodonto Silva, cuando comprendí todo. Pesaña era Pedro Redgrave. En vez de devolverme la carta en que Pedro me pedía que mandara a rezar una misa y que yo le había entregado junto con mi respuesta hablando sobre Oscar Wilde, Pesaña me entregó una nueva carta, inacabada, ciertamente por equivocación, y que debía de llegar a mis manos por correo. Cogí la carta de Pedro Redgrave y fui a la oficina de Pesaña. ¿Puedo entrar? Pregunté. ¿Qué hay? Entra. Dijo Pesaña. Le entregué la carta de Pedro Redgrave. Pesaña leyó la carta y, advirtiendo el equívoco que había cometido, palideció como era su natural. Nervioso, revolvió los papeles de su mesa. Todo era una broma. Dijo después intentando encender un puro. ¿Estás disgustado? En serio o en broma me da lo mismo. Dije. Mi vida da para una novela, dijo Pesaña. Esto queda entre nosotros, ¿de acuerdo? Yo no sabía bien lo que él quería que quedara entre nosotros. ¿Que su vida daba para una novela o que él era Pedro Redgrave? Peor respondí. Claro, solo entre nosotros. Gracias, dijo Pesaña. Y dio un suspiro que cortaría el corazón de cualquiera que no fuera un ex reportero policial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!